Abrazos y no balazos es una estrategia que López Obrador nos ha intentado vender desde que inició su mandato como la solución a la inseguridad en México. Y no solamente no fue la solución, fue lo que vino a empeorar todo de una manera que costará años según los expertos. Y de verdad es que no hay que ver cifras, solamente hay que vivir en México. Hay un incremento de inseguridad en todos los aspectos, en todos, que de verdad ya es alarmante. Los mexicanos vivimos con miedo, hablamos despacio, no mostramos una vida con libertad por miedo a que nos vayan a secuestrar, nos vayan a extorsionar, hay violencia, delitos, fraudes a la vista. Y hay zonas bajo fuego que de verdad parecen sacadas de una película. Y el pueblo mexicano está sufriendo. Ahí están los resultados, unas estadísticas que han superado a los gobiernos que tanto se criticaban, el de Felipe Calderón y el de Peña Nieto. Y no es justificar al pasado. Sin duda tienen responsabilidad por haber iniciado algo, pero esa no puede ser la justificación para que este gobierno esté peor, o el país esté peor con este gobierno. Miren, si el crimen estuviera así, pero hubiéramos visto a los mexicanos que de verdad le echaron ganitas, estuviéramos solidarios con los elementos de seguridad, estuviéramos solidarios con las policías, con el ejército, con la Guardia Nacional, fuéramos solidarios con el propio López Obrador. Si en este país la historia fuera diferente, que hubiéramos visto que de verdad se actuara, se persiguiera el crimen, se aplicara el Estado de Derecho, se hiciera justicia a víctimas, que en lugar de abrazos, que en lugar de abrazos de verdad les dieran balazos. Si esto hubiera ocurrido, y aún así las cifras estuvieran mal, bueno, ya el análisis y el comportamiento de esta sociedad sería otro. Pero la verdad es que no pueden justificarlo, no han actuado. Las policías tienen, bueno, los elementos de seguridad, como las Fuerzas Armadas, tienen órdenes de no actuar, patrullan, tienen presencia, pero no hay una acción más que reacción para cuando los están atacando. La verdad es que los operativos han disminuido, las detenciones han disminuido, los acopios de sustancias prohibidas han caído de una manera brutal. Pareciera que ya no hay estos operativos para confiscar, para neutralizar y destruir. Es que cuando muestran las cifras de verdad es alarmante. No se tiene una acción real y contundente. Y eso tiene consecuencias. Finalmente el país está ahora bajo el yugo de la delincuencia organizada. Y la delincuencia organizada que se está mostrando en todos los aspectos. La delincuencia organizada que no te permite transitar por las carreteras porque te va a poner piedras y te van a asaltar. La delincuencia organizada que asaltan transportistas al grado de inclusive asesinarlos. La delincuencia organizada que no puede ver transitando mujeres en la calle porque simplemente las secuestran y las terminan vendiendo en el mercado negro. La delincuencia organizada que ya no... que nos ha generado un miedo a que los niños sigan desapareciendo. Es impresionante el incremento que hay de mujeres y niños desaparecidos en este país. La delincuencia organizada que está traficando con los migrantes. Hay que ver nada más... Son cientos de miles ya en el país desbordando. Y esa migración no es por una casualidad. Esa migración la ha provocado también la delincuencia organizada. La delincuencia organizada que está envenenando a nuestra juventud. La delincuencia organizada que tiene de rodillas a los comerciantes. Que los ha llevado al grado de bajar las cortinas. La delincuencia organizada que inclusive cobra cuota de piso por las tortillas. ¡Las tortillas! El crimen organizado siempre existió. De hecho, México tiene historias bastante interesantes frente a países como Colombia. Lo superamos sin duda. México ha tenido esta presencia de los señores del crimen desde hace años. Pero, miren, parece nostalgia pero es una realidad. Antes había orden. Antes ni siquiera se sabía si... Si inclusive era narcotraficante algún... De pronto algún empresario. No había estas matanzas en las calles. No había esta lucha intestina entre bandas organizadas. No había esto de enviarse mensajes entre ellos. Decapitando a miembros de cada una de sus organizaciones. No había necesidad de estar colgando gente en los puestos para estar amenazando. Había un orden. Había una especie de comunidad entre ellos con ciertos códigos. Códigos y acuerdos con el propio Estado. Muchos dicen que López Obrador intentó buscar hacer este acuerdo que... Que en aquel tiempo se usó para tener a Miguel Ángel Gélez Gallardo al frente de todo un sindicato que operó y controló la inseguridad. Eran escasos los antecedentes que se dieron hasta que comenzaron la guerra entre pandillas. Hasta que los Arellano Félix comenzaron a intentar cobrar venganza del Chapo Guzmán y terminaron asesinando al Cardenal Posadas en el aeropuerto de Guadalajara. Ahí se rompieron las cosas. Ahí nos mostraron que las bandas ya cuando pelean entre ellas generan esto. Pero el Estado actuó. En aquel momento se les volvió un escándalo este asunto del Cardenal. Que el Estado optó por desarticular el sindicato que había creado Miguel Ángel Gélez Gallardo. Y terminaron en la cárcel Don Neto, Caro Quintero y Félix Gallardo. Y el resto de los cárteles fueron perseguidos y la gran mayoría fueron disueltos. Algunos se replegaron, otros comenzaron a trabajar desde la clandestinidad. Y luego vinieron nuevos zares como el Señor de los Cielos, que se convirtió en uno de los narcotraficantes más ricos que ha tenido el mundo y se pensaba que era Pablo Escobar. El gobierno siempre le ha jugado al inteligente con estas organizaciones criminales. Y al final lo único que termina ocurriendo es que no han funcionado los acuerdos. Se consigue una calma temporal, pero ahí está la violencia presente. Nada más que hoy. Hoy es dantesco lo que está ocurriendo. Las imágenes que ocurrieron en Chiapas nos muestran el resultado del gobierno de López Obrador. Cuando tengamos una referencia de cómo fue la inseguridad con López Obrador o a qué nivel llegaron los cárteles a dominar este país, a pesar de que el gobierno lo niegue, vamos a mostrar siempre estas imágenes de entrando camionetas del cartel de Sinaloa y siendo aplaudidas, siendo festejadas con porras por la sociedad. Cuando el crimen ha tomado y sustituido las labores del Estado, la cosa es porque ya está muy, muy descompuesta. Esto ya preocupa. Y bueno, a escasos kilómetros de donde ocurre esto, no escasos, pero bueno, sí en la misma región, en el mismo Estado, hay cientos de militares construyendo obras del gobierno federal en lugar de estar persiguiendo a estas organizaciones criminales que les han tomado no solamente la plaza, el territorio nacional. Este es el podcast de su amigo Miguel Quintana, El Troll. Bienvenidos. Bienvenidos sean todos. Vamos a platicar de esto que ocurrió. Yo estaba esperando hacer video hasta saber la declaración de López Obrador, que ya sabíamos lo que iba a ocurrir, pero siempre es bueno tener lo que piensa López Obrador respecto a estas imágenes que se movieron el fin de semana. ¿Cómo están, amigos? Excelente noche, madrugada. A la hora que ustedes vean el video, bienvenidos. Este es el podcast de su amigo Miguel Quintana, El Troll, que se está cayendo. Esta es la red de Información Digital TV. Suscríbanse al canal, denle clic a la campanita para recibir notificaciones, like o dislike. Comenten el video, compartan el video y de verdad, gracias para los que siguen en este canal. Dicen, se han perdido miles de suscriptores. No, no, gracias a Dios. No, fíjense que siempre, siempre me duele ver que se vaya algún suscriptor. Siempre. Pero ocurre. ¿A poco usted no le ha quitado su suscripción a algún canal? Y no porque le caiga mal a veces, nomás porque ya le da hueva verlo. Seguramente a muchos les ha de dar hueva con tanto rollo que he hecho. Pero al mismo tiempo llegan nuevos. Así que bienvenidos a los nuevos. Gracias a los que estuvieron. Y seguramente muchos regresan, porque así pasa. Y luego otros que se suscriben, encuentran un video que les gusta y se vuelven a suscribir. Así hacemos todos los usuarios de YouTube. Así que muy interesante, es un ciclo. Y bienvenidos a los nuevos, porque siempre, siempre hay público nuevo con el que podemos platicar. Oigan, bueno, vamos rápido al tema. Una situación brutal, terrible. El tema de estas caravanas que entraron en Chiapas. Que de verdad, guau, guau. Ya es el resumen. Ya es el resumen de lo que puede ser el gobierno de López Obrador en una imagen. Convoys del cartel de Sinaloa desfilan frente a pobladores de Comalapa. Y estos, los pobladores, aplauden el ingreso de estos covoys. Le hacen una caravana para recibir los presuntos sicarios del cartel de Sinaloa. Desfilaron a plena luz del día. Y con los aplausos de pobladores de la región de Comala, Chiapas. Chiapas que se ha convertido de verdad en una cosa de preocuparse. Chiapas que está de verdad bajo fuego. Y este, es de verdad terrible. Vamos a poner el primer video, si me lo permiten. Voy a poner ese primer video para que veamos el contexto. Muchos vieron el video. Habría que platicarle, agregar esto. ¿Qué es lo que opinó el responsable de que el país esté así? Que esto es lo que más da escalofrío. No sé qué da más escalofrío. Si ven estas imágenes o la respuesta de López Obrador en la mañanera. Vamos con los primeros videos, permítanme. ¡Gracias! 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 Vamos a ver otra parte del video. ¡Gracias! ¡Gracias! Este es otro ángulo. Usuarios mismos del pueblo fueron los que suben las redes sociales. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ahí está parte de lo que se vivió el fin de semana. Hay otro video que lo ponemos al final, muy chiquito, pero pues está muy claro. ¡Guau! ¡Guau! La verdad es que ha sido brutal, brutal, brutal esto. La disputa entre los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación por el control de las rutas, que es la frontera sur de México con Centroamérica, por donde pasa todo tipo de estupefacientes y de personas, que esto es en lo que se ha convertido el negocio de los últimos días. Por eso está así, por eso está así todo el país lleno de migrantes. Está teniendo un alto costo entre la población pues se les está obligando a participar de manera activa, colocar retenes e impedir el paso de células delictivas rivales, cobrando cuotas, amenazando, secuestrando, castigando a quienes se niegan y obligando a vitorear a los cárteles de la región. Desde inicios de septiembre, en al menos ocho municipios de las zonas fronterizas, frontera con Malapa, que es de donde vimos los videos, Chicomuzuelo, Motocintla, Siltepec, Amatengo de la frontera, Mazapa de Madero, La Grandeza y El Porvenir, donde viven 280 mil habitantes, la población ya no puede salir de sus viviendas a menos que sea para participar en los enfrentamientos y retenes, tanto de uno o de otro cartel. El pasado sábado en el crucero conocido como Chamic, un convoy de camionetas artilladas presuntamente de la organización criminal sinaloense, desfiló ante la mirada de cientos de pobladores que fueron obligados a colocarse en filas a orilla de la carretera y aplaudieran la presencia de los sicarios. Mientras en las cabeceras municipales de Motocintla, Siltepec y frontera de Comalapa, uno de los carteles sacó de las viviendas a los hombres y los llevaron a las plazas centrales. A algunos les dieron armas para integrarlos a los comandos que recorren las calles y carreteras, otros fueron llevados a los retenes que hay a las entradas para que impidieran el paso al grupo contrario. El reclutamiento es obligatorio. Los hechos los han dado a conocer personas de la misma región a través de videos y mensajes en redes sociales, además de que los narcos difunden videos para provocar terror en los que se pueden apreciar asesinatos de civiles. Hasta ahora las autoridades no se han pronunciado al respecto. Sin embargo, este sábado la diócesis de San Cristóbal de las Casas y de la de Tapachula hicieron públicas unas cartas donde cuestionan el actuar de la autoridad y señalan la gravedad de la situación que se está viviendo allá. En estos tiempos de crisis frente a la violencia estructural e institucional, con la presencia de la delincuencia organizada, que lacera la vida de nuestras comunidades y nuestros pueblos de Chiapas, estamos sufriendo los asesinatos, secuestros, desapariciones, amenazas, hostigamiento, extracción de nuestros bienes naturales, persecución, despojo de los bienes, fruto de nuestro trabajo. Los grupos delincuentes, delincuenciales, perdón, se han apoderado de nuestro territorio. Nos encontramos en estado de sitio, bajo psicosis social, con narcobloqueos que usan como barrera humana a la sociedad civil, obligándolos a estar y poner en riesgo su vida y la de su familia. Explican los religiosos cuyos peligreses viven en las regiones que se disputan los carteles. En el comunicado de la diócesis, que titularon Chiapas, desgarrado por el crimen organizado, acusan la omisión de frente a esta realidad del estado. Hacemos un llamado a la comunidad internacional a visibilizar la situación de violencia que se ha perpetrado en nuestro estado de Chiapas y que las autoridades correspondientes respondan brindando seguridad al pueblo. También la confederación patronal de la República Mexicana, la COPARMEX, dirigió un comunicado al gobernador de Chiapas, Rutilos Candón Cárdenas, en el que se leñala la preocupación por las condiciones de inseguridad y violencia que se han reducido en las últimas semanas en los municipios fronterizos reproducidos en las zonas fronterizas de Chiapas con los países vecinos de México. Añaden que, en contraste a esta situación que se vive en la región fronteriza de la Sierra de Chiapas, el día de ayer en la zona centro fue evidente el desfile de funcionarios de su administración que en horario laboral dejaron las actividades de las secretarías bajo su cargo para asistir a un evento de carácter proselitista, porque eso sí, Claudia Sheinbaum estaba a todo lo que daba en Chiapas mientras ocurrían estos bloqueos. El sector patronal exigió al gobernador fortalecer la seguridad en Chiapas con énfasis en las zonas de sierra, tanto para restablecer las condiciones de normalidad como para asegurar el imperio del Estado de Derecho. Es que es en serio. Ahora, ¿sabe cuántos militares mandaron? 500. Y hay 27 mil deteniendo migrantes. O sea, mandaron 500 elementos nada más para tratar de controlar esta situación. 500. No, no, bueno. Y vuelvo a insistir, Claudia Sheinbaum estaba en esta zona mientras ocurrían también estos casos, porque estuvo en Chiapas, estuvo en Oaxaca. Es brutal lo que está ocurriendo. Son imágenes de verdad que, miren, las habíamos visto en la propia región de Sinaloa, donde allá, bueno, pues es parte casi de su cultura. Y bueno, además, fíjense el contraste. Hablando de la vieja guardia del crimen organizado y la nueva. Los criminales de antes se volvieron amados y los protegía el pueblo porque beneficiaban al pueblo. Porque el pueblo de pronto comenzaba a tener dinero para que la escuela estuviera bien, el doctor, las medicinas, la iglesia la reconstruían, las calles las arreglaban. O sea, había dinero en el pueblo porque el patrón de patrones se encargaba de que estuviera bien ahí donde él mismo tenía sus intereses. Hoy, hoy no, miren, las historias es que los sacan de sus casas obligados para ponerlos ahí en la primera línea de fuego en caso de que se dé un enfrentamiento. O los obligan a hacer este show. Ahora, esto de verdad ha aterrado a muchos que hasta son de la 4T. En la cuenta de Twitter algunos llegaron a comentar, como Julio Astillero, que de pronto le dieron una paliza, pero en Twitter sí lo puso. O sea, dijo que estaba de verdad, que ya estos niveles ya... Ya era un tema alarmante y... Pero Julio Astillero se la tiró al gobernador de Chiapas para no meterse con López Obrador. Sin embargo, los ves así comentando. A algunos opinólogos de la 4T no les quedó otra más que opinar que esto estaba terrible. López Obrador en su conferencia de mañana le dijo que no, lo minimiza. O sea, lo que siempre, minimizó esta disputa. Dijo, es un asunto muy limitado. Eso es lo que dijo López Obrador, literal, dijo. Es un asunto muy limitado. Y dijo que era un asunto más mediático, lo de siempre. Echándole la culpa más a los medios. Dijo que envió más elementos, vuelvo a insistir, nada más mandó 500. Dijo que dice que no es una situación generalizada en el Estado. Yo no vivo en Chiapas, pero colindo con Chiapas. Y tengo muchos amigos en Chiapas que en diferentes partes de Chiapas me comentan que la cosa está terrible, terrible. Y lo hemos visto, miren, ya en semanas y meses anteriores hemos visto cómo ha comenzado una disputa entre los grupos que se pelean el control de plazas, el control de rutas, el control de localidades para cobrar el derecho de piso. Y se han visto los enfrentamientos. No puede decir López Obrador que sea nada más focalizado en una sola zona y que sea mínimo y que lo único que se está haciendo es magnificarlo con los medios. Bueno, pues el asunto ahí está ya evidenciado. Interesante lo que hizo la diócesis de San Cristóbal de las Casas y Tapachula que emiten los comunicados. Pero las imágenes han sido brutales, civiles, aplaudiéndole a miembros del crimen organizado que arriban para tomar el control de esta localidad. Voy a poner un poquito más del video final. En el final, vuelvo a insistirme, me quise esperar a hacer video. No lo hice en la mañana porque quería ver primero la respuesta de López Obrador. Ya la tenemos. Es lo de siempre. Hay que cuidarnos, de verdad hay que cuidarnos. Abrazos y no balazos. Es el resultado de estas imágenes que estamos viendo. Oigan, pues yo soy su amigo Miguel Quintana. El Troll, este es el podcast de Miguel Quintana. Y este es RIT TV. Suscríbase al canal, dele click a la campanita, dele like o dislike. Comparta el video, comenta el video. Si puede usted apoyar con sus donativos para la producción de este canal. Bien agradecidos. Gracias, pásenla bien. Nos vemos en un siguiente capítulo. Yo los dejo con un poquito más de los videos que se pudieron observar en las redes sociales. Nos vemos en un siguiente capítulo. Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!